Música Ahí va, ahí va Música Una voz tengo mamá Y otra tengo tira más Una voz tengo mamá Y otra tengo tira más Y para ayudar hoy Y otra tengo tira más Y para ayudar hoy Y otra tengo tira más Música Ya con esta me despido Y no lo quisiera dar Ya con esta me despido Y no lo quisiera dar Porque el tiempo que se acaba Y yo no quiero acabar Porque el tiempo que se acaba Y yo no quiero acabar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!